Hola que tal amigos y amigas y bueno, como vieron en el título del video, hoy voy a dar mi veredicto o mi opinión final sobre la película de Godzilla vs Kong ya que prácticamente no falta casi nada para que esta cinta se estrene y todos los fanáticos podamos ver y disfrutar de esta gran película Ahora, recordemos que el proceso que ha llevado crear o hacer esta película fue algo bastante largo y muy difícil desde que el director Adam Wingard ha recibido bastantes críticas negativas cuando la película recibió sus primeras sesiones de prueba o también cuando la cinta tuvo que sufrir regrabaciones o también cuando la cinta todavía se estaba postergando y cambiando su fecha de estreno debido a algunas situaciones y también que está relacionada con todo esto de la pandemia que aún seguimos viviendo Y no solo eso, también han sufrido varios comentarios de los fans para que liberaran el primer avance de la película ya que recuerdo que en el año 2020, el año pasado, muchos fans estaban exigiendo a Warner Bros. o a Legendary que ya liberen de una vez el primer avance de esta película ya que en ese entonces, supuestamente, la película se iba a estrenar el 20 de noviembre pero debido a la pandemia del COVID, la película se ha tenido que retrasar y moverse hasta el 2021 por lo que los fans se han quedado con la duda de cuándo podrían liberar el primer tráiler oficial de la película y cuando se liberó, wow, todo el internet ha colapsado debido a que muchas personas estaban compartiendo, estaban comentando sobre de que el tráiler de esta película estuvo uff, una maravilla junto con esto también se han liberado polos, se han liberado también juguetes, los posters oficiales de la película y también se han liberado o bueno, se han filtrado varios clips de la película en el cual veíamos nuevo contenido y también andábamos viendo desde otra perspectiva a los titanes otra cosa también, y esto sí verdaderamente ha alegrado a los fans es que Mechagodzilla tendrá su participación en esta película ya que luego de rumores, luego de filtraciones, luego también de algunas expectativas de fanáticos que aseguraban que Mechagodzilla no aparecería y otros diciendo de que sí aparecería finalmente se volvió una realidad veremos a Mechagodzilla en esta película y probable, pero probablemente sea el villano o el antagonista de la cinta a pesar de que no hemos visto mucho de este titán en los avances oficiales de la película ya es un hecho de que este titán sí o sí aparecerá en la película y esto es debido a la filtración, o mejor dicho a la liberación de los juguetes oficiales de la película en el cual veíamos un titán mecanizado muy pero muy similar a Godzilla el cual ya muchos de los fans lo relacionaban con el mismísimo Mechagodzilla debido a su gran parecido otra cosa también es que la cinta ya recibió por sus primeras críticas de personas que tuvieron la oportunidad de ver la película antes de su estreno programado en el cual la mayoría de ellos afirman de que la película de Godzilla vs Kong es la mejor del MonsterVerse también afirman de que las peleas de los Kaijus son estupendas los efectos visuales son realmente sorprendentes y también algo que he logrado destacar en cuanto a estos comentarios de gente que ya vio la película es la que dicen en la que la trama de los humanos sigue siendo interrumpida en algunos momentos en la cinta bueno esperemos que esto no sea tanto así como esta gente lo dice ya que si recordamos bien la trama de los humanos mezclada junto con las escenas de los titanes la verdad que es algo bastante incómodo ya que al fin y al cabo lo que quiere ver el público son a los titanes partirse la madre y no a los humanos discutir de sus temas personales pero bueno eso creo que ya quedará desde la perspectiva de uno cuando vea la película cuando ya finalmente se estrene como dijo Adam Wingard en esta película miraremos a un vencedor o un ganador definitivo y no será para nada un empate así que bueno amigos vayan haciendo sus apuestas de quien de los dos podría ganar si me lo preguntan a mi personalmente soy del Team Kong y espero que estas cintas la verdad sea un verdadero espectáculo para todos los fans ya que esta es una película que muchos de nosotros estuvimos esperando durante por bastante pero por bastante tiempo y cuando ya finalmente llegó el día sería el colmo que esta película nos decepcione pero debido a que la crítica esté anunciado o ha dicho de que la película es la mejor cinta de este universo ya tenemos que tener por seguro de que esta película ya nos prepara un gran espectáculo de los kaijus y la verdad solo espero que a esta película le vaya muy bien en taquilla para seguir viendo más películas sobre este universo kaiju espero la verdad que la mayoría de los fanáticos vean la película de forma legal y apoyen a la cinta en general ya que bueno ver la película de forma legal es lo mejor que podrías hacer para apoyar este producto ya que recordemos de que no fue nada fácil hacer esta película desde sus regrabaciones las críticas negativas los cambios en cuanto a su fecha de estreno y otras cosas más así que bueno amigos hay que apoyar al producto final y también si queremos ver más películas de este universo lo mejor que podríamos hacer es ver la película de forma legal y bueno amigos y amigas esa sería mi opinión de la película antes de ver Godzilla vs Kong así que bueno amigos a disfrutar nomás de esta película y hagan sus apuestas de quién de los dos podría ser el vencedor así que bueno amigos con eso me despido espero que el video les haya gustado bastante al igual que a mí y les haya divertido me despido cuídate mucho y nos vemos en la próxima bye